¿Qué es el Mercadillo Solidario del Libro? ¿Qué es el Mercadillo Solidario del Libro? ¿Qué es el Mercadillo Solidario del Libro? Pues el año pasado andamos sobre 200 euros. Este año, como hay más libros y hay más colaboración y la causa es un poco más llamativa, esperamos recaudar algo de más.